Se les podría alimentar con una mezcla de leche y de carne, suponía, pero aquellos lobos me iban a permitir conocernos. ¿Cuál no fue mi decepción de ver dos cachorritos feos, con un pelo todo pegajoso, con legañas en los ojos, una mala pinta? Y fue una decepción enorme. Pero por otro lado, el lado maternal de mi persona, les acogí, les cuidé, les limpié bien con una esponjita y de pronto su pelo se hizo más ancho y de pronto les vi guapísimos. Y entonces me sentí enormemente atraída porque el lobo es un animal mítico y pensar que tenía la esencia de la naturaleza dentro de mis brazos bajo mi responsabilidad me tenía absolutamente ilusionada. He de constatar, recordándolo ahora con verdadera emoción, que de no haber sido por la estrechísima colaboración de mi mujer, no hubiera yo podido sacar adelante a los lobos. Porque si es cierto que tengo vocación de padre lobo, de líder sobre todo, de jefe de manada, no tengo tanta vocación maternal. Y desde luego, Félio Rodríguez de la Fuente y su señora, Mastel Palmentir, fueron los pioneros en este campo. Contaron como unos colaboradores, pero ellos fueron los que estuvieron ahí, al pie del cañón. Y manteniendo esas poblaciones, casi dialogando con ellas, estando en una situación de extrema afinidad con el lobo. Jugaba con los lobos, me faltaban de respeto totalmente, me agarraban por el cuello, nos arrastrábamos en el suelo. Bueno, fue absolutamente una época fascinante y a Félix le consideraban como lobo alfa. ¿Por qué aún?